He rodado treinta años pa' encontrarte Y un día ha bastado pa' perderte Ahora es corta mi vida pa' olvidarte Y es en cambio muy larga pa' quererte Hoy padezco clavada tu recuerdo Como un cristo en la cruz de su calvario Murmurando tu nombre como un rezo Que se alarga en un grito de pasión Maldición que me trajo tu presencia Emboscada en la mentira de tu voz Maldición que en el hueco de tu ausencia Me ha dejado tu recuerdo y un dolor Maldición pa' mis sueños destrozados Por la garra sin piedad de tu traición Maldición que me ha incado en este ruego Pa' llamarte en mi noche sin amor He quebrado tu nombre con mi encono Y ha vuelto a rehacerlo mi ternura Cada día te acuso y te perdono A ti tira de pena y de locura Ya no sé para qué ni cómo hallarte Solo sé en esta angustia de quererte Que he rodado treinta años pa' encontrarte Y un día pa' perderte me bastó Maldición que me trajo tu presencia Emboscada en la mentira de tu voz Maldición que en el hueco de tu ausencia Me ha dejado tu recuerdo y un dolor Maldición pa' mis sueños destrozados Por la garra sin piedad de tu traición Maldición que me ha incado en este ruego Pa' llamarte en mi noche sin amor Amén.